¿Qué hiciste en las vacaciones con Chiquito? ¡Muñequita! ¡Me di que te voy a contar! ¡A vos también! ¡Ya me la denombe, muñequita Carolina! Bueno, a ver, ¿qué hiciste en las vacaciones, Madre Chanchito? ¿Qué hiciste, Pachinito? Estuve en mi casa, Marquín. ¿Estuviste en tu casa? ¿Sí? ¿De dónde queda tu casa? ¡En el campo, Marquín! ¡En el campo! ¡Qué lindo usted! ¡Ah, le quedó por vida, el campo! No, sin duda, el campo. Es lindo el campo, la naturaleza. Uno va, está con los animales. Sí, está con los moquitos que te pican por todos lados. Bueno, muñequita, pero el campo es así. Uno está en contacto con la naturaleza, va y juega, tira piedras al río. Sí, podemos jugar todo el día. ¿Cómo vas a jugar si no tenés internet? No te andan los celulares. Ay, es aburrido. Ah, bueno. Decime, si querés ir al baño, ¿dónde vas? Decime. Sí, otra reunión, ya me de quita. ¡Qué chingito! ¿Sabe qué? Marquín, Quinquín, escribe una canción que se llama El campo y la ciudad. ¡Eso! En la ciudad hay muchos negocios, calles de asfalto y muchos autos. Hay muchas casas y mucha gente, todo a corriente y edificios altos. Pero en el campo es más tranquilo, hay vacas, caballos comiendo pasta. Calles de tierras, calles de tierras, gente cosechando, y un chiquero comiendo los chanchos. En el campo sacan la verdes, en el campo sacan la verdura y yo voy a comprar un supermercado. El queso y la leche vienen del campo y en la ciudad yo no compro el asado. Como me gusta ir a pasear al campo. Marquín, como me gusta vivir en el campo. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a las promes! Escucha, la ciudad para mí me gusta mejor. ¡Vamos a las promes! ¡Vamos a las promes! ¡Vamos a las promes! Y muchos autos, hay muchas casas y mucha gente, todo a corriente y edificios altos. Pero en el campo es más tranquilo, hay vacas, caballos comiendo pasta. Calles de tierras, gente cosechando, y un chiquero comiendo los chanchos. En el campo sacan la verdura y yo voy a comprar un supermercado. El queso y la leche vienen del campo y en la ciudad yo la compro el asado. Como me gusta ir a pasear al campo. Como me gusta vivir en el campo. Como me gusta vivir en el campo. Marquín, como me gusta vivir en el campo. ¡Fuerte aplauso! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Igual me quedo con la ciudad, te digo, eh. ¡Oh, es bueno, unicidad!